¡Hola! ¡Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2! Un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña nuevamente la maestra Cecilia Vargas. Maestra, ¿cómo está? Hola, Juan Carlos. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Muchas gracias. Tom, ¿cómo estás? Hola. Muy contento de seguir aprendiendo. Todos estamos contentos. Hoy vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de Historia de Quinto Grado. ¿Están listos? ¿Listos? Estoy lista. Bueno, comencemos. Oigan, yo no sé, Tom, pero yo me quedé muy, muy, muy picado con la clase pasada. Me interesaría conocer más. Sí, yo también. Ya quiero saber qué fue lo que pasó cuando el ejército estadounidense llegó a la capital. Sí, 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 claro. Yo también quiero saber. Fui hace unos meses al castillo de Chapultepec y les voy a contar que ahí es el Museo Nacional de Historia. Y una de sus salas recuerda el asalto al castillo de Chapultepec, que en ese tiempo era un colegio militar. Así es, Tom. Ya me metí en su conversación. Bueno, de hecho, el origen del castillo se remonta a la época colonial, cuando en 1785 el virrey Bernardo de Galvez ordenó la construcción de un castillo en la cima del cerro que sería usado como una casa de descanso. Y posteriormente al castillo se le dio otro suso. Fue en 1833 que se decidió que el edificio se usaría para dar albergue al colegio militar, que por fin se inauguró a principios de los 1840s. Si quieren saber más sobre la historia de Chapultepec, pueden consultar la página del Museo Nacional de Historia. A mí la verdad es que me encantan las pinturas que hay en ese museo. ¿Sabían que en ese museo hay un mural que cuenta la historia de la intervención norteamericana? No, yo no. Vamos a verlo. El mural es de Gabriel Flores. ¿Qué pueden ver en la imagen? Ah, yo la vi, maestra. Eh, representa a uno de los llamados niños héroes. Sí, 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 claro. Es, según yo, Juan Escutia. ¿Verdad, maestra? Bueno, yo lo identifico porque parece que está cayendo al vacío envuelto en la bandera de México para, pues según yo, era para defenderla de los invasores, ¿no? Así es. Eso es lo que cuenta la historia. La verdad es que como Juan Escutia y los niños héroes, hubo muchísimos cadetes más que lucharon en esta guerra. Ellos lucharon en la batalla de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847. Y ese fue un episodio súper importante de la guerra contra Estados Unidos. Esta fue la última batalla que se libró antes de que el ejército estadounidense llegara a la capital de nuestro país y se declarase victorioso, firmando los tratados de Guadalupe Hidalgo, con los que perdimos más de la mitad de nuestro territorio. En el mural, lo que se representa es el sacrificio que hicieron los jóvenes cadetes por nuestra nación. Y podemos ver a la nación simbolizada en la pintura en la forma del águila que aparece detrás del joven. ¡Guau! ¡Qué interesante, maestra! Queremos seguir aprendiendo más. Queremos más, más, más. Claro que sí. Sigamos adentrándonos en este tema y recuerden que para recrear este momento histórico en nuestras mentes, debemos usar nuestra imaginación. Muy bien, me parece. Sí, me encanta usar la imaginación. Pues miren, cuando los norteamericanos llegaron a la Ciudad de México, lo hicieron por diferentes zonas, sobre todo por la zona sur, y se libraron varias batallas. Primero, fue la Batalla de Padierna, que está cerca de la zona de San Ángel y Tlalpan. Después, en Churubusco, hubo una batalla importantísima, donde las fuerzas mexicanas se encontraban en un convento que el día de hoy es el Museo Nacional de las Intervenciones. En esta histórica batalla, después de una refriega muy, muy nutrida, el general estadounidense David Twiggs llegó al cuartel mexicano y le pidió al general Pedro María Anaya que le entregara todas sus municiones, como una manera de hacerle saber que estaba derrotado. Y el general Anaya, respondiéndole, le dijo al general Twiggs, porque claro, el general Twiggs lo que le pidió es que le entregara el parque, es decir, las municiones, el armamento. Y lo que le respondió el general Anaya fue, si hubiera parque, usted no estaría aquí. Una tremenda respuesta, diciéndole que si hubiera suficientes municiones y armas, la batalla seguiría y ellos no estarían platicando. Exacto. Después, la batalla del 8 de septiembre fue en el Molino del Rey, al oeste de la ciudad. Y cinco días después de esta batalla ocurrió la de Chacultepec, que estamos comentando ahora. ¿Qué les parece si vemos el siguiente video para comprender mejor qué sucedió en esa batalla y el papel que desempeñaron en ella los jóvenes mexicanos? Me parece muy bien. Sí, sí, sí. Hay que verlo, hay que verlo. La guerra entre México y Estados Unidos comenzó el 13 de mayo de 1846, cuando los norteamericanos le declararon la guerra a nuestro país con la intención de apoderarse de los territorios del norte, entre ellos la Alta California. México defendía la soberanía de su territorio ante la invasión norteamericana. A inicios de septiembre de 1847, los invasores norteamericanos se apoderaron de Padierna, Churubusco y Molino del Rey, que eran los puntos que defendían la capital, quedando solamente el castillo de Chapultepec, que no era una fortaleza militar, sino sede del colegio militar, en el que se encontraban los estudiantes, que eran denominados cadetes. Su director era el general Mariano Monterde, quien unos días antes de la batalla les pidió a los cadetes que regresaran a sus casas. La edad de los cadetes oscilaba entre los 13 y los 18 años. Algunos oficiales tenían 20 años. Por otra parte, se le encarga al batallón de San Blas, al mando del coronel Felipe Santiago Chicoténcatl, apoya el general Nicolás Bravo en la defensa del castillo de Chapultepec. En total, el ejército mexicano contaba con 823 soldados, 43 cadetes y 4 cañones. El día 13 de septiembre de 1847, más de 7.000 soldados estadounidenses al mando del general Winfield Scott asaltan el castillo de Chapultepec. A las 8 de la mañana, columnas de soldados norteamericanos cercaron el cerro y dirigieron sus ataques a la zona oeste. Los invasores iniciaron el asalto y se lucha cuerpo a cuerpo. La diferencia era de nueve norteamericanos por cada mexicano. Durante la batalla, muere el coronel Chicoténcatl y todo el batallón de San Blas es aniquilado por las fuerzas enemigas. Los últimos que se baten son los alumnos del colegio militar. Muchos de ellos también murieron. Entre ellos, el teniente Juan de la Barrera y los cadetes Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca, Agustín Melgar, Vicente Suárez y Juan Escutia, a quienes la historia los reconoce como niños héroes. Juan de la Barrera Agustín Melgar Ingresó al colegio militar el 4 de noviembre de 1846, pero fue expulsado por faltar a una revisión. Reingresó al colegio el 8 de septiembre, junto con Juan Escutia, Hilario Pérez de León y José Arias, después de la batalla de Churubusco, cinco días antes de la batalla en el castillo de Chapultepec. Murió al día siguiente a consecuencia de las heridas que recibió en dicho combate. Hilario Pérez y José Arias sobrevivieron a la batalla. Juan Escutia Nació en Tepic, Nayarit, en 1827, por lo que tenía 20 años el día del combate. No existen registros que lo marcan como cadete, pero sí se sabe que ingresó cinco días antes de la batalla, y al igual que Vicente Suárez, era sentinela. A él se le atribuye haber saltado con la bandera. Vicente Suárez Nació en Puebla en 1833 e ingresó al colegio militar a los 12 años, en noviembre de 1845. Para el día de la lucha, contaba con 14 años de edad. Por haber sido sentinela, fue uno de los primeros en enfrentar y morir ante los enemigos. Francisco Márquez Nació en Guadalajara en 1833. Ingresó al colegio militar en enero de 1847. Márquez es el más joven de los cadetes, pues el día de la batalla tenía tan solo 13 años de edad. Su cuerpo apareció con varios impactos de bala. Fernando Montes de Oca Nació en la Ciudad de México en mayo de 1829. Al igual que Francisco Márquez, solo tenía ocho meses de ser cadete en el colegio cuando enfrentó a los invasores en Chapultepec. También murió en la batalla. Un caso aparte es Miguel Miramón, quien también era cadete y se encontraba en el castillo de Chapultepec el día de la batalla. A diferencia de sus compañeros, Miramón fue capturado y hecho prisionero hasta febrero del siguiente año. En noviembre de 1848 recibió la medalla de honor por haber participado en la batalla de Chapultepec. Siguió su carrera militar y murió siendo general conservador apoyando al régimen de Maximiliano de Habsburgo. El resultado de la batalla fue la derrota para el ejército mexicano. Casi todos los soldados murieron o fueron hechos prisioneros, entre ellos Nicolás Bravo. Tras ocupar Chapultepec, los norteamericanos toman finalmente la capital de México el 15 de septiembre. El general Santana, que no había fortificado el interior de la ciudad, no juzga conveniente continuar la defensa de la capital mexicana. Y con un ejército compuesto de 5.000 hombres de infantería y una caballería casi intacta de 4.000 efectivos, dispone la evacuación inmediata de la Ciudad de México, rumbo a la Villa de Guadalupe. El 2 de febrero de 1848 se firma el Tratado de Guadalupe-Hidalgo. Con este acuerdo, México daba fin a la guerra que mantuvo con Estados Unidos, cediendo más de la mitad de su territorio. California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas y partes de Arizona, Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Fue el presidente, Benito Juárez, el primero en honrar oficialmente la gesta de los niños héroes, al decretar el 13 de septiembre Día de Luto Nacional, en memoria de los cadetes que murieron en el castillo de Chapultepec. Órale, qué interesante. O sea, entonces, como dijo Tom, no siempre fue un castillo antes de ser un colegio militar. Y los niños héroes eran muchos cadetes jóvenes y alumnos que se enfrentaron contra el ejército extranjero. Algunos, según el video, tenían tan solo 13 y 14 años. Uf. Así es, Tom. Y esto lo que nos recuerda es lo poco preparado que estaba el ejército mexicano para enfrentar esta guerra. Algunos de sus integrantes eran jóvenes inexpertos y muchísimos más eran trabajadores que no tenían ningún entrenamiento militar. Era un ejército mal pagado, mal comido y numéricamente mucho más pequeño que el estadounidense. Pues, como dijeron en el video, por cada soldado mexicano había nueve soldados estadounidenses. Es por esta razón que en nuestra historia recordamos como héroes a estos jóvenes que participaron en la guerra. Porque, a pesar de las desventajas, son símbolos de la resistencia contra los invasores. Y para ustedes, ¿qué es un héroe? Ay, un héroe para mí es alguien que hace algo bueno por alguien más. Claro, ¿no? Sin importarle su beneficio. Más bien lo hace por convicción. Y digo, puede ser un héroe o una heroína, ¿no? Al final, ¿verdad? Así es. Héroes o heroínas. Apunta tú en tu cuaderno para ti que es un héroe. Sigamos viendo esta guerra. Sí, claro, claro. A lo largo de varios meses, agentes diplomáticos de México y Estados Unidos estuvieron negociando para llegar a un acuerdo de paz. En estas negociaciones, Estados Unidos lo que quería era apoderarse, además de Nuevo México y California, también de Baja California, partes de Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y Sonora. Pero los negociadores mexicanos se opusieron firmemente. Las negociaciones concluyeron el 2 de febrero de 1848 con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, como dijo el video. Y en este tratado, México aceptó la pérdida de Nuevo México y California a cambio de una compensación de 15 millones de pesos que Estados Unidos le pagó a nuestro país. Esta pérdida territorial fue un golpe para México y sus consecuencias se continuaron viviendo en décadas posteriores. ¿Qué les parece si analizamos el siguiente mapa para poder ver las pérdidas territoriales que sufrió México? Sí, me parece. Se trata de un mapa actual de México y de Estados Unidos y vamos a ver lo que hoy sería México si hubiera conservado todo ese territorio. Miren, la parte que está en blanco era parte de México y fue lo que se perdió durante la guerra. La parte roja se perdería pocos años después, por eso lo veremos en otra clase. Miren nada más cuánto territorio era. ¡Oh, fue bastante! Así es. Como se pueden dar cuenta, la frontera entre México y Estados Unidos que se marcó después del tratado es el río Bravo. Esa es nuestra frontera actual. Pero antes estaba hasta la altura de donde hoy termina Texas. También llega a partes de Utah, lo que hoy en día es Nevada, partes de Arizona, partes de Colorado, una parte de Wyoming. Ajá, sí, sí, sí. Era muchísimo, muchísimo todo ese territorio. Así es. Sí. Pero, ¿y actualmente esos territorios, qué estados de Estados Unidos son además? ¿Son solamente esos los que perdimos? No, perderíamos más, pero eso lo veremos después. Lo importante aquí es que con este tratado se perdieron la Alta California, Nuevo México y México aceptó la pérdida de Texas. Es por eso que se ve un territorio tan grande. Uf, qué tristeza, qué tristeza que hayamos perdido tanto territorio, pero bueno, también creo que conservamos una parte muy importante y que tiene muchísima historia y muchísima cultura, ¿no? Así es, pues conservamos el país actual. Y esa tristeza que tú sientes, ahora, también la sentían en ese momento, pues esta guerra demostró que México todavía estaba muy lejos de convertirse en una nación estable y próspera. Vamos a hacer un recuento de las consecuencias que dejó esta guerra con Estados Unidos. ¿Qué opinas tú, Tom? ¿Quieres seguir aprendiendo más sobre este tema? Sí, me encantaría, me encanta saber todo sobre la historia de México. Veamos las consecuencias. Primero que nada, pues las pérdidas humanas, ¿no? Murió muchísima gente en esta guerra. Además, otra consecuencia obvia sería la derrota de nuestro ejército. Sí. Una más, ¿cuál fue el tratado que se firmó y con el cual se dio fin a esta guerra? Tratado de Guadalupe Hidalgo. Así es, muy bien, Juan Carlos. Además, una consecuencia importantísima de esta guerra es que se definió la frontera moderna que tendría México. Excepto por la pérdida de la Mesilla, que veremos después, ese fue el último cachito que definiría nuestra frontera moderna. Pero el resto se definió durante esta guerra y gracias a este tratado. Otra consecuencia muy grave de esta guerra es que agravó la inestabilidad política y económica de nuestro país. Fue una crisis de la identidad nacional. Fue una crisis de la nación. Después de la guerra no quedaba claro qué era México, quiénes eran los mexicanos, hasta dónde llegaba. Después de la guerra vendría todo un debate acerca de cuál era la mejor manera de organizar lo que quedaba del país. Por supuesto. Híjoles, fueron muchísimas consecuencias. Qué horror. Así es. La seguiremos viendo. Si quieren saber más, recuerda que los museos son una herramienta buenísima para conocer lo que sucedió en épocas pasadas. Te recomiendo mucho hacer un recorrido virtual por el Museo del Caracol, que está también en Chapultepec. Vamos a ver la siguiente cápsula para que lo vayan conociendo un poco más. En el bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, se ubica un museo de historia que, aunque es de interés para gente de todas las edades, está pensado especialmente para niños y jóvenes. Es la Galería de Historia, mejor conocida como Museo del Caracol. Este nombre se debe a su peculiar estructura, diseñada en los años 60 por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Es, en efecto, un edificio que se recorre en espiral, siguiendo la forma de un caracol marino. La exposición es un viaje realmente entretenido a lo largo de un poco más de un siglo de la historia de México. Comienza con los últimos años del Virreinato y termina con la firma de la Constitución de 1917, que aún nos rige. Todo está narrado a través de ciertos elementos visuales. Dioramas, que son escenas teatrales en miniatura, con detalladas decoraciones y numerosas figuras, vestidas minuciosamente según las épocas. Representan los acontecimientos y su atmósfera característica. También maquetas, reconstrucciones a escala de edificios en los que ocurrieron episodios importantes. Además, hay mapas para ubicar con precisión los lugares y tableros a manera de periódicos llenos de noticias e información. Todo eso, claro, sin que falten las pantallas de computadora con actividades interactivas a disposición de todos. En fin, son doce salas en las que vemos lo trágico y lo pintoresco, lo conmovedor y lo heroico de los acontecimientos que marcaron el siglo XIX mexicano. La insurrección de independencia, el surgimiento de la república, las intervenciones, el porfiriato y el estallido de la revolución. El Museo del Caracol, un lugar donde revives la historia. ¡Qué interesante! ¡Sí! A mí me encanta ese museo. Quiero ir. Por cierto, ya tiene 60 años. Después de que vayamos ahí, podemos ir también al castillo de Chapultepec para seguir aprendiendo. ¡Me encantaría! Por ahora, esto fue todo. Espero que hayan disfrutado de nuestro viaje por el tiempo y hayan comprendido y disfrutado este tema tan interesante. Bastante. Yo quedé picadísimo como siempre. Muchísimas gracias. Hemos terminado con la batalla de Chapultepec. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, lengua materna. ¡Hasta la próxima! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok. Vamos a tomar un palo. Lo que vamos a trabajar es brazo. Abrimos nuestro compás a la altura de los hombros. Tomamos nuestro palo. Y vamos a hacer una flexión de brazo a 90 grados. Y extendemos. Flexionamos y extendemos. Nuestra espalda derecha y nuestros pies bien fijos. Flexionamos a 90 grados y estiramos. Flexionamos, estiramos. Recuerda, respirar, expirar. Ok. ¿Entendido? ¿Alguna duda? Nada. Ok. Perfecto. Extendemos, flexionamos. Extendemos, flexionamos. Tres más y estiramos. 90 grados. Bien. Espalda derecha. Respiramos. Dos más. Uno. Dos. Bien hecho. Descansamos, respiramos. Respiramos, exhalamos. Flexionamos y estiramos. Estiramos perfectamente bien los brazos. Tres más. Estira bien los brazos. Vamos a trabajar hombro. Tomamos nuestro palo. Lo agarramos a la anchura de nuestros hombros. Y vamos a hacer extensión a la altura del hombro. Extendemos perfectamente los brazos. Bajamos, respiramos. Espalda derecha. Bajamos. Que no rebase el palo la altura de nuestra barbilla. ¿Sí? Muy bien. Ahí está bien. Perfecto. Elevamos brazos. Uno. Espalda derecha. Respiramos. Estiramos bien los brazos. Bien. Espalda derecha. Tres más. Una más. Muy bien. Descansamos. Respiramos. Y hacemos la elevación. Extendiendo los brazos. Espalda derecha. Muy bien. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en casa.cep.gov.mx. Aprende en casa. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!